¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces será mejor que termine con mi bebida jeje. Oye, Armando, ¿dónde tú estabas? ¿Cuándo terminé con mi plan del camión blindado? ¿Desapareciste de repente? ¿Qué pasó? A eso, es porque ayer tomé mucha tequila, y pues, tuve que ir al baño jejeje, es por eso que me tardé. Ah, vale, entiendo, pues bueno, vamos a ver las instrucciones de la misión. Sí, vamos. Buenas noches gente, hoy les voy a decir la segunda misión o sea el segundo track 2 jejeje, bueno se los diré, la misión es algo fácil es robar una espada, pero no es una cualquiera, sino que es la espada de slots, tienen que traerlo hacia el club, fácil ¿no? Bueno, tendrás que hacer de dos formas como la anterior misión es elegir sigilo e incursión, el defenderá la espada, así que eligen muy bien la ruta, bueno eso es todo, sí, sé que es algo estúpido, primero robar un camión blindado y ahora robar una simple espada de un loquendero, yo sé que todos quieren saber por qué estamos robando estas cosas, pero no se los diré porque es una gran sorpresa, así que no sean impacientes por favor. Bueno ya empezó la misión, nos vemos hasta la próxima. Bueno es algo fácil, ¿no creen chicos? Sí pero, no sé, esta misión no es lo mío, este reto no es para mí, así que no entro, mejor voy a tomar bebidas en el bar, nos vemos después. Me encantaría ayudar, pero estoy de acuerdo con Armando, es muy simple para mí, así que nos vemos. Originalmente quería entrar en esta misión, pero es muy sencillo así que no entro. Yo igual, voy con Armando a beber. Vaya, parece que no les gustó esta misión, bueno tendré que ir solo con mis asistentes, ya que bueno nadie quiere ir a la misión. No digas eso, sí, la misión es simple, pero eso no significa que debes ir solo, además, creo que es la mejor oportunidad de que yo entre a esta misión, ya que soy la líder de este equipo. Yo también, por lo menos un poco de acción no estaría mal jejeje. Yo también voy contigo Alex, podré ayudarte a algunas cosas importantes. Vaya, bueno entonces preparémonos para la misión. Eso es todo, está en un bosque al lado de la ciudad, y ahí estará la casa de Slots, con la espada. Sí, es muy fácil de encontrarlo, así que espero que estés preparado si enfrentas a ese tipo. Sí, lo tendré en cuenta, bueno, nos vemos Rodín, suerte con Armando, ya que está bebiendo mucha tequila xddd, adiós. Ay, ya para de beber tanto, te vas a ponerte muy mal. Tú cállate, solo quiero beber más tequila, o te disparo. Bueno no puedo hacerlo, pero dame tequila. Este tipo está loco. Muy bien equipo, esto será simple, elegiremos el sigilo. Otra vez el sigilo, pero no crees que Slots, nos verá en su casa, además igualmente vamos a hacer ruido, ¿no? Es cierto, no creo que podamos elegir sigilo, elegiremos la incursión. Sí, más acción. No sé, es muy pronto para eso, será mejor elegir el sigilo primero, si nos descubren, pues elegiremos la incursión y lo derrotaremos y llevaremos la espada, así de sencillo, ¿qué les parece? Bueno, me parece bien, vamos. Oye espera, ¿no elegirás a los staff? Por ahora no, esta misión es muy sencilla, así que no será necesario. Está bien, ya está todo anotado, que tengan mucha suerte equipo 1. Bueno es hora de comenzar la misión. ¿Ya llegamos el lugar? No, pero estamos cerca, vayamos con cuidado. Vale. Mira, es la casa de Slots. Es cierto, vamos a destruir la casa, y robar la espada. Espera, nosotros estaremos afuera, y ellos van adentro a tratar de robar la espada, no queremos explosiones. Loquitas lo divertido. Hola televidentes, hoy estamos viendo los participantes que están tratando de robar una espada legendaria de un loquendero llamado Slots. No sabemos cómo lo robaran, pero vamos a ver lo que sucede. Muy bien gente, vamos en silencio, creo que está dormido, aprovechemos a buscarlo rápido. Ok, entendido. ¿Pero qué, qué es esto? Vaya, se ve interesante, me lo llevaré. Esta cosa me ayudará bastante. Lo encontré, la espada de Slots. ¿Pero qué, qué acabo de ver? Chicos, ya tengo la espada, vámonos ahora. Vale. ¿Pero qué, no, dónde está mi espada? Corre. Cuidado, Yuka, esquívalo. Rayos, casi me matas con esa bomba. Alto ahí, no pueden robar mi espada porque sí, entrégamela ahora mismo. Bueno, no queremos perder el tiempo, así que Mecha Sonic, derrota a Slots, mientras que nosotros trataremos de regresar hacia el club. Jejejejeje, será un placer, ya que necesitaba un poco de acción, Slots prepárate porque voy con todo. No es justo, tú eres un robot y soy un humano, o eso creo que soy. Menos charla, y más peleas. Ay, no. Una pregunta. ¿Lo mataste? No, solo lo dejé inconsciente nada más, además está vivo. Muy bien entonces, vámonos hacia el club, ya que tengo mucho sueño. Marcel Proust, por tu culpa nos descubrieron rápido. Tranquila, no es mi culpa que en la casa está hecho un desastre. Bueno, ya basta de discutir, ya está hecho, y vamos hacia el club y beber algo. Supongo que sí, pero debo ser honesta, esta misión es muy sencilla, ni siquiera tuve una pelea. Bueno, hay que esperar en la siguiente misión, tal vez será mucho mejor que esta. Espero, ya que si no es muy buena como el anterior, pues me retiro. No digas eso, por lo menos hemos hecho algo épico, ¿no? Chicos, ¿no escucharon algo extraño en este lugar? Parecía que escuche pisadas. ¿Será Glotz? No creo, además estamos muy alejados de él, además, yo derrote, y esa es mi parte de mi plan. Entonces, ¿quién nos está persiguiendo? Espera, mira eso. ¿Pero qué? Entrégame a Jorex ahora mismo, o si no tendrán consecuencias enormes. Chicos, creo que él quiere atraparme. Jorex, ¿acaso lo conoces? Oye, ¿quién eres tú? Tú debes ser Alexonic 2001, ¿no? Pues serías tan amable de entregarme tu asistente a Jorex, por favor. Porque si no me entregas ahora mismo, créeme que no te gustará lo que viene después. Jorex, no estoy para perder el tiempo. ¿Para qué quieres llevar a Jorex? Oye, no me ignores, te pregunte quién eres. ¿Y eso qué te importa, insecto? Chicos, aparecer este sujeto nos va a interrumpir esta misión, así que este es el plan C. Pelear juntos hasta derrotar a este tipo que se ve poderoso. Mientras Juk y Marcel Proust escapan de este lugar, nosotros pelearemos. Vale, pero se nota que este plan está improvisado. ¿Tú querías una pelea de verdad, o perder el tiempo sin hacer nada? MMMM, buen punto. Basta de chácharas, si no me vas a entregar a Jorex, entonces haré a la fuerza. Mi nombre es Slat, del Imperio Oscuro. Contempla mi poder, supersónico. MMMM, buen punto. MMMM, buen punto. ¿Cómo? ¿Acaso eres más resistente o qué? Supersónico. Hola. Aquí es. Maldito, me los vas a pagar. Espera un momento, el objeto que encontré. Huerzo. ¡Persónico! ¡No! ¿A dónde creen que van con esa espada? ¿Qué te parece esto? Atrás Duca, yo me encargo. Bien. Rayos, viene hacia mi, debo prepararme. ¡Párate para cortarte a la mitad! No podrás pasar nada. Rayos es fuerte, pero, debo seguir adelante. ¿Qué? ¡Imposible! ¡No me vencerás tan fácilmente! ¡Oh, qué lindo, gritando como una niñita! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¡Cómo pude perder! Uf, 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 eso me canso demasiado. Ni que lo digas, vámonos hacia el club rápido, ya que nos hace tarde. Vaya, regresaron, bien, ya tiene la espada que les pedí. Tuvimos cosas complicadas, pero ya hemos terminado la misión. Sí, lo que ella dijo, Duca, entrega la espada a Sitchtreev. Sí, toma esta espada. MMMM, sí, no es falsa, es real, buen trabajo. Bueno, como que ya terminaron su misión, ya pueden descansar. Pronto les diré cuál será su siguiente misión, nos vemos. A la próxima voy a traer a los staff. Bueno, adiós chicos, nos veremos después, me voy a dormir. MMMM, ok, creo que puedo hablar ahora. Vos de loquendo me está afectando tanto, pero no importa. Esta misión fue sencilla, aunque sí, debo quejarme un poquito. Por favor, danos un poco de material, please. Pero lo demás está muy bien, no me molestó. Aunque sí, ¿quién era ese sujeto? ¿Quién es ese tal Slad del Imperio Oscuro? Por suerte, Jolex, lo derrotó. Pero creo que él conoce, así que tal vez ahorita o después le preguntaré quién es ese sujeto. Pero por ahora, pues, ya terminé. Así que me iré a dormir. Buenas noches a todos, es todo lo que voy a decir. A ver.